¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y llegó Su Majestad Su Majestad Jalado Jalado Me resisto a creer que te vas Y ni siquiera comprendo por qué Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Uh, uh, uh El amor de mi vida Tal vez Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Nunca lo quise entender Tal vez Quisiera Tu mañana regreses Si te vas Yo no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Y llegó Su Majestad Su Majestad Jalado Grupo Grupo Jalado Música Cachane Mister Zonga Uepa Música Y para el famosísimo Rubén Pérez Pero si te vas, si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame, recuérdame Porque tú eres el amor de mi vida Uh, el amor de mi vida Tal vez tú nunca me amaste, tal vez Yo nunca lo quise entender Tal vez tú mañana regreses Si te vas, alguien te haga llorar Quisiera tú mañana regreses Pero si te vas, yo no quiero que nadie, mi amor A ti te haga llorar Tú, el amor de mi vida Tal vez Tú, el amor de mi vida Tal vez Tú, el amor de mi vida Tú, el amor de mi vida